¡Qué bonito! Estamos celebrando 50 años de vida. ¿Qué has reflexionado sobre toda esta carrera tan bonita que has tenido? Y a esta edad que estás viviendo, yo creo que uno de los momentos más lindos. Gracias a Dios estoy disfrutando de la vida. No me arrepiento de nada. Y si Dios me da los mismos padres, los mismos hijos, y me dijera, ¿sabes qué? Te voy a dar otra oportunidad, nomás le pediría eso, que me diera la misma familia. ¡Qué bonito! Te vemos muy contento, muy enamorado. Aquí Giselle vino a acompañarte. Yo te pregunté que si te gustaría volver a ser papá y me contestaste. ¿En qué forma contesté? Pues no sé, que te gustaría ser papá otra vez. ¿Está en el aire por ahí? O bueno, ¿a Giselle le gustaría ser mamá? Bueno, a ella sí, a mí sí me gustaría, pero yo creo que tenemos que estar en la espera de lo que diga Dios, ¿no? Los hijos son una bendición y Dios nos los manda. Y si Dios nos manda un par de parecitos ahí, pues sí, cómo no. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus papás? ¿Tus hermanos? ¿Te hablas con todos o no? Pues ahorita estamos ahí con mi jefe, la verdad. Estamos un poco apartados, dándoles espacio a todo mundo. Yo creo que eso tiene que suceder en las familias, ¿no? Hay que darnos espacio, hay que ver qué sucede más adelante. Así es, sin duda. Pues gracias por estar Lupillo con nosotros. Más adelante vienen unas preguntas muy picositas, porque yo hay mucho que te tengo que preguntar honestamente, pero me estoy deteniendo, me estoy deteniendo, porque vamos a ir a hablar de otra cosa.